FANTOCHE FANTOCHE That's a nice cumbia, cumbia Cumbia Voy a dedicar este tema Para la banda Treviesa Para la gente de la Aintas 6 Para toda la banda de Akill para hoy Esta noche la cumbia De los michones Uno 26 Uno Trevesate Uno Trevesate FAN TOCHE Falé Puros niños malos Puro niño malo, sale En cabina Ernesto Méndez Chole, 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 chole Fanduache No Fanduache Música Maestro Alejandro Baja señal De su mes cumbia 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 Fanduache Venga el sabor Ya digo el único original El famoso Joker Desde el barrio crucero de Zapite Fanduache Jokercito Pedro P La Cuna Fantástico Churro El guapo A la tierra despega pa yo así Puro diapólico así Fanduache Esta noche Galerita 26 Mix de Select La Cuna Desde Hueso Mapa Fanduache No vayas a tomar mucho hija Fanduache 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 Y el chaparrito sin bigote Producción de coca Lista y Pedro Perea La Cuna La Cuna La Cuna Sale Sale Panduache Este mi rima se ha dado de licencia tu capitán Fanduache 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 Sabroso Mix Pedro Perea Fanduache La Cuna La Cuna Fanduache 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 吉 Fanduache Todos mis canales por los niños malos Todos mis canales Puro Pandochero Sale Sale Salem Fanduache El La droga me gusta el sexo, me fascina pa' mi chulo, el pulga, con el chingón de la cabina Puro travieso de Aguatepédrese, pues son Aguatepédese que sacan el toque, pulga Para Grifo tú eres chino, Pachaguito el pulga, desde los llanos, la banda es premiesa Cumbia, 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 cumbia Vámonos dijo el diablo, lo comimos además En cuillapra, los barrotes, los bisotes y patoche nadie más Bueno, el famoso la de Matriz y Archivo Venga el sol No queremos el trono, mucho menos la corona Tenemos un saludo por la voz perrona Niños malos Pachigalas, payasas, hay dominio Marias, Harry, Dougie, Rudy Pan, el ojo El guerra Mix, Pedro P Y la de Chala Y esto es el morosito Y mi carnal La cumbia de los bichones Dale lo bendicenso y más Un saludo para el bicho el tiburón Paloso negro, el zorrillo El bajo jockey Y mis sanaritas 26 Los bichones Llega hasta el cumbia Tra, 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 tra ¡Trevieso! En camina Ernesto Méndez Tre, tra, 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 tra ¡Fa frá frá! Rube dass судemátil